¡Vámonos hoy! ¡Adiós! Vámonos con uno de los temas Porque ¿qué les digo? Se está acabando el huepa, sí, se está acabando el huepa Pero está llegando la música editada Antes eran editadas, luego fueron huepas Regresamos a las editadas ¡Mira nada más! Impresionante Sonido Fania 97 ¡Panzón! ¡Prende la vela! ¡Panzón! Impresionante Omar Rojas Bueno, mejor no porque si no voy a decir cosas malas del Paco Impresionante Omar Rojas ¡Panzón! ¡Prende la vela! ¡Prende el foco! ¡Chihuahua! El impresionante Sonido Fania 97 ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania! 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 ¡Panzón! 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 ¡ La fratiza ya es mi hermosa piel, el famoso chaleco Para el timo poderoso paquícito de la cumbia ¡Chupacito! ¡Presionante! ¡Agueritos de la noche! Todos los bajos en el lado zapata El cuasito de ti se mate El año yo no he coño Con muy bienes El chavo vuelta a vuelta La banda la piera Oye Checo El Luis ¡Meterio es popular! ¡Siempre! ¡Impresionante! Yo he ido Fania 97 Para Mania Pagolet Y la banda Cacepel Y chicas con mi ampera Y la banda Zona Zol Siempre Fania ¡Impresionante! ¡Animo señores! ¡Coneja Castillo! Para mi nena y solidera ¡Meterio! ¡Impresionante! La señora Camila ¡La chica Fuena! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Prende la vela pa' el sol! ¡Prende la vela pa' el sol! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Nos! ¡El movimiento te ve! ¡Impresionante! ¡Fan, fam, fam, fam! ¡Han, fam, fam! ¡Han, fam, fam! ¡Ahhh! 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 Antesanías Valle Para Chío Para Chío Juárez La Marigote Quique Chupi ¡Vada a Catepe! ¡Lo nunca! ¡Pero nunca! ¡Nos verás en juicio! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Para tierros y extraños Están los Guanabla El violín de Tomasita Para Peraeas Tejos de Guanabla En Poquitos Sanatía De Quinto Gómez Padre Sucuizopsi ¡Perdadados! ¡Sonido Destroye! ¡Prende la vela, panzón! ¡Abrazo! ¡Aria! ¡Llegó mi compadre! ¡Liempre con la famia! ¡Abrazo! ¡Y abrido Sonidero TV! ¡Para Mari de Tascaran 5! ¡Latoso Live! ¡Raza Loca! ¡Vitido Palomo y Canca! ¡Raza Loca! ¡Raza Loca! ¡Para Breguio! ¡Fantas mi amor! ¡Presionante! ¡Raza Loca! ¡Zan Antonio Caca! ¡Los Camacos! ¡Fantasme! No salió papi, no salió Impresionante, sonido paña 97 Impresionante, Omar Rojo